El cáncer de mama es el tipo de cáncer más habitual entre las mujeres, unos 26.000 casos se diagnostican cada año en nuestro país, lo que supone el 28% de todos los tumores femeninos. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Como les decimos, en esta ocasión nos vamos a centrar en el cáncer de mama, un cáncer que además tiene un componente genético muy importante. Por eso, entre otras voces autorizadas, hoy nuestra invitada principal es Ana Osorio, investigadora del Grupo de Genética Humana del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Enseguida estamos con ella. Antes, vamos a hacer, como siempre, un rápido repaso por la actualidad en tres minutos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que al menos durante un tiempo las mascarillas seguirán entre nosotros, porque el coronavirus sigue presente y porque llega la época de la gripe y otros virus otoñales y no se sabe cómo se van a comportar este año. También sabemos la importancia por la transmisión por aerosales de, en aquellos espacios interiores, de seguir llevando la mascarilla y protegiendo. Además, como saben, hay una ley, una ley que lo regula y, por tanto, mientras esta legislación exista, pues tendremos, digamos, que seguir cumpliéndolo. El Ministerio de Sanidad considera factible administrar a la vez la tercera dosis de la vacuna del coronavirus a los mayores de 70 años y a la vez la vacuna de la gripe. Eso sí, advierte de que lo conveniente es pincharlas una en cada brazo. Así pues, muchas comunidades comenzarán la doble inmunización a partir del 25 de octubre, la fecha acordada por la Comisión de Salud Pública. De momento, la Agencia Europea del Medicamento solo ha autorizado la tercera dosis para la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. La trombosis es la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer después del propio tumor. Según las conclusiones de un estudio llevado a cabo en España y Portugal, por Leofarma. La enfermedad tromboembólica venosa es una complicación clínica importante, cuyo riesgo es entre tres y cinco veces mayor en pacientes con cáncer que se han sometido a cirugía y hasta seis veces superior en aquellos que han recibido quimioterapia. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales, también entre las españolas. Aquí se diagnostican alrededor de 33.000 nuevos casos al año. Hablamos de una enfermedad sin duda grave, pero curable si se detecta a tiempo. La falta de información es la principal fuente de miedo y ansiedad en las pacientes que lo sufren. Aunque la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama carecen de un factor hereditario, se estima que en entre el 5 y el 10% de los casos la herencia juega un papel fundamental. De todo esto hablamos con una súper experta en la materia como es Ana Osorio, investigadora del Grupo de Genética Humana del Centro Nacional de Investigación Oncológica, donde nos recibe para esta entrevista. Cuando hablamos de cáncer de mama, ¿hablamos siempre de cáncer hereditario? No, de hecho es un pequeño porcentaje de los casos de cáncer de mama los que se consideran de tipo hereditario. El cáncer de mama en general ocurre de forma esporádica, pero existe un pequeño porcentaje, entre un 5 y un 10% de los casos, que se considera de tipo familiar y hereditario. Entonces en estos casos hay una serie de mutaciones en genes de susceptibilidad que se heredan y se transmiten de generación en generación y las mujeres que heredan estas mutaciones tienen un riesgo incrementado a padecer cáncer de mama o cáncer de ovario y por tanto observamos estos patrones de cáncer de mama hereditario. Es un porcentaje pequeño, pero es muy relevante identificar a estas mujeres que tienen un alto riesgo de padecer la enfermedad porque son mujeres que tienen un riesgo muy alto y por lo tanto hay que seguirlas de forma mucho más estrecha, tomar incluso medidas profilácticas, etc. Sobre esto en parte versa el estudio que habéis publicado junto a otros organismos en la revista científica New England Journal of Medicine, en la que habéis identificado 34 genes que son susceptibles de esta herencia. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Efectivamente, este es un estudio que es muy relevante en el campo del cáncer de mama hereditario porque es el más amplio que se ha hecho hasta ahora en cuanto a número de pacientes estudiadas. En total se han analizado 113.000 entre pacientes y controles y mediante este estudio se ha conseguido confirmar cuáles son los genes que realmente están asociados con una susceptibilidad incrementada para padecer cáncer de mama dentro de lo que son los genes de moderado y alto riesgo, que serían estos que están implicados en el cáncer de mama hereditario. Entonces, no son genes nuevos, son genes que ya se conocían, estos 34, pero algunos de ellos, su asociación con la enfermedad estaba clara, de hecho estaban los genes BRCA1 y BRCA2, que son los dos genes principales de susceptibilidad en cáncer de mama y otros, pero sí que había una serie de genes cuya asociación no estaba clara. También en este trabajo definitivamente se confirman como genes de susceptibilidad que por lo tanto habría que incluir en el diagnóstico genético de estas pacientes. Claro. Y luego, otro hallazgo igual de importante casi, es que hay muchos genes de estos 34 que se descartan, que en el trabajo se llega a la conclusión de que no están implicados en la susceptibilidad a cáncer de mama. Entonces, esto es muy relevante hoy en día porque el diagnóstico genético se hace mediante paneles de genes que contienen cientos de genes, estos genes se analizan en las pacientes, pero es muy importante saber qué genes hay que mirar y qué genes no. Y de estos que sí deberían mirarse hay algunos que se consideren especialmente agresivos o, no sé, más perjudiciales. Son nueve los genes que se confirman como de alto o moderado riesgo implicados en cáncer de mama y ovario hereditario. Y una de las conclusiones del trabajo precisamente es que hay, efectivamente, hay algunos de ellos, no todos, algunos, que se asocian más con determinados subtipos tumorales en cáncer de mama, como puede ser el cáncer de mama triple negativo, que pueden ser tumores más agresivos. No significa que siempre que se herede una mutación en uno de estos genes vaya a dar lugar a un tumor triple negativo, pero sí que se asocia más frecuentemente. Salvo en los casos hereditarios, el cáncer de mama no avisa, pero podemos adelantarnos y detectarlo mucho antes de que aparezca ningún síntoma. Por eso es tan importante el cribado, las mamografías rutinarias que son capaces de detectar tumores milimétricos. De esa manera cortas la evolución natural del cáncer y prácticamente, yo diría, igual no puedo decir 100%, pero prácticamente un cáncer milimétrico que se detecta en una mamografía de revisión, prácticamente el 99% de mujeres se van a curar. En ese diagnóstico hay dos escenarios diferentes. Uno de ellos es el de las mujeres asintomáticas en edad de cribado, es decir, entre los 45 y los 70 o 75 años. Esas mujeres asintomáticas, la prueba para hacer ese cribado o detección preco de cáncer, cuando el cáncer es pequeño, es la mamografía. ¿Y por qué es la mamografía? Porque con la mamografía podemos ver cáncer muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, que se escapa con cualquier otra técnica de imagen, tanto con ecografía como con resonancia. El otro escenario es el de aquellas mujeres que, independientemente de su edad, acuden al ginecólogo por algún tipo de molestia, porque se notan algo. O se ha notado un bulto, o tienen secreción por el pezón, o tienen dolor, o sea, algo que les ha llevado a consultar. Entonces, en ese caso, es muy importante no solamente la mamografía, sino a veces hacer otras técnicas de imagen complementarias como la ecografía. En ocasiones, para completar el diagnóstico, es necesario recurrir a la biopsia, extraer una muestra de tejido para analizarlo en el laboratorio y determinar si el tumor es benigno o maligno. Normalmente son pruebas muy sencillas que no llevan más de 15 o 20 minutos. Cada vez vemos lesiones más pequeñas. ¿Por qué? Porque la tecnología mejora. Mejora la sensibilidad de la ecografía, mejora la sensibilidad de la mamografía. Entonces, vemos cada vez lesiones más pequeñas y nos es más difícil decir si esto es bueno o es malo. Entonces, al final, cada vez estamos haciendo más biopsias porque cuando tú detectas una lesión pequeña, a veces es muy difícil decir esto es cáncer seguro, no es cáncer. No obstante, y aunque siempre es imprescindible consultar con el médico, la mayor parte de los bultos palpables en la mama son lesiones benignas. La más frecuente es el quiste. Lo tienen el 100% de las mujeres, aunque solo en algunos casos lo notan. Aproximadamente el 20% tiene también fibroadenomas, otra lesión benigna. La fibroadenoma es como una variante de la normalidad, es un nódulo benigno de la mama que tiene mucha fibra y que se toca más duro que el tejido normal. Y que bueno, la gran mayoría de fibroadenomas no son nada, son relativamente pequeños y se quedan ahí en un tamaño de 1 o 2 centímetros y no evolucionan. Cuando se identifica que una mujer tiene una mutación en un gen de estos de alto riesgo, ¿eso cómo se traduce luego en la posibilidad de desarrollar un cáncer? ¿Eso se ha cuantificado? ¿Hay un porcentaje determinado? Sí, sí. Estos riesgos ya están bastante bien establecidos. Entonces, por ejemplo, las mutaciones heredadas en BRCA1 o BRCA2 confieren un riesgo a lo largo de la vida, un riesgo acumulado a lo largo de la vida de una mujer de aproximadamente el 70%. O sea, una mujer que ha heredado una mutación en alguno de estos dos genes tiene un 70% de riesgo a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de mama, es decir, mucho más elevado que el de la población general. También hay un riesgo incrementado a padecer cáncer de ovario, que es del 40% en el caso de BRCA1 y del 20% en el caso de BRCA2. Claro. ¿Y los tumores heredados o de carácter hereditario son más agresivos que otra clase de tumores o no necesariamente? Bueno, aquí me gustaría aclarar, porque creo que es un concepto que a veces es confuso, que no se hereda el tumor. O sea, lo que se hereda es la predisposición. De hecho, este riesgo no es del 100%. O sea, como te he dicho, en el caso de BRCA1 y 2 el riesgo es del 70%. Es decir, hay mujeres que han heredado estas mutaciones y no llegan a desarrollar nunca un tumor. Más agresivos, pues puede ser en algunos casos. En el caso, por ejemplo, del gen BRCA1, que se asocia, las mutaciones en este gen se asocian más frecuentemente con la aparición de este fenotipo triple negativo que te comenté antes. Pues en este caso, en el caso de BRCA1, sí puede estar asociado a tumores más agresivos. Pero no todos estos genes se comportan igual. El cáncer de mama es una enfermedad con nombre propio, pero con centenares de apellidos diferentes, centenares de manifestaciones distintas. No todos se tratan igual. Existen diversos tratamientos que además han avanzado mucho en los últimos años. Donde más revolución ha habido es en la enfermedad metastásica. Y en ese sentido ha habido fármacos que incluso son tratamientos orales. No podemos decir que sean a lo mejor quimioterapias como tal. Son más fármacos dirigidos a las vías de señalización, al ciclo celular, un poquito más específicos. Pero que tienen una tolerancia extraordinaria y realmente han mejorado muchísimo los resultados de supervivencia en las pacientes. A pesar de que cada tumor mamario es un mundo, actualmente la medicina los cataloga en cuatro grandes grupos. El más habitual, 66 de cada 100 casos, es el tumor hormonal, que es el de mejor pronóstico y que afecta sobre todo a mujeres que han pasado la menopausia. Se tratan normalmente con hormonoterapia. El tratamiento hormonal, por ejemplo, va dirigido a aquellos tumores con receptores hormonales positivos. Ha habido también grandes mejoras, sobre todo en la enfermedad metastásica, como decía antes. Otro grupo es el de los tumores llamados ER2 positivos. Son aquellos en los que la célula tumoral tiene la proteína del mismo nombre sobreexpuesta. Suponen el 25% de los casos y hay fármacos específicos para combatirlos. Luego están los triple negativos, en los que la célula tumoral no posee receptores para hormonas ni tiene sobreexpresión de la proteína ER2. Su incidencia es mucho más reducida, al 15% de los casos. Y el único tratamiento conocido es la quimioterapia. La quimioterapia clásica se administra intravenosa. En general suelen ser ciclos cada tres semanas y es algo ambulante. La paciente viene al hospital de día, normalmente la vemos en la consulta con la analítica, nos cuenta cómo se encuentra, qué tal está sentando el ciclo y si todo va bien pasa al hospital de día. Está unas horitas, dos, tres horas y marcha para casa hasta el siguiente ciclo. Por último, el cuarto grupo es el de los positivos para todo, que son aquellos en los que la célula tumoral tiene receptores positivos para hormonas y también sobreexpresa la proteína ER2. Suponen 12 de cada 100 casos y se pueden atacar con el tratamiento hormonal, además de quimioterapia. Hacer como una medicina lo más personalizada posible. Haces como un estudio de la expresión de genes que tiene ese tumor. Eso te da muchas veces información pronóstica e incluso te permite a ti, si ves una serie de alteraciones, poder ofrecer o buscar la medicación que mejor le puede funcionar a ese paciente en concreto con ese tumor en concreto. Los nuevos tratamientos, junto a las campañas de concienciación para lograr un diagnóstico precoz, han hecho que la tasa de supervivencia a cinco años sea superior al 90%. Eso se ve de manera muy significativa en el cáncer de mama metastásico, en el que se duplica la esperanza de vida que se alcanzaba hace menos de una década. ¿Y las mutaciones genéticas heredadas se transmiten ligadas a algún cromosoma sexual? ¿Las transmite solo la mujer? En este caso no. No hay ninguno de los genes identificados hasta ahora en cáncer de mama y ovario hereditario que estén ligados a un cromosoma sexual. Hay enfermedades genéticas que sí, pero en este caso no. Todavía no se ha encontrado ningún gen que esté ligado al cromosoma X, por ejemplo. Los puede transmitir exactamente igual. Estas mutaciones las transmite exactamente igual la mujer o el varón. ¿Y los puede parecer el varón también? Bueno, los varones que heredan estas mutaciones es verdad que tienen un riesgo muchísimo más bajo que las mujeres, pero no significa que no tengan riesgo porque hay mutaciones en alguno de estos genes, no en todos, que sí que se asocian, por ejemplo, con un incremento en el riesgo de otro tipo de tumores, como puede ser el cáncer de próstata o cáncer de páncreas. El 40% de las pacientes con cáncer de mama son candidatas a un tratamiento previo a la cirugía, ya sea hormonoterapia o quimioterapia, que podría evitar la estirpación del pecho. No obstante, la mayor parte acaban en el quirófano para someterse o bien a una cirugía conservadora o a una mastectomía. En contra de lo que podría pensarse, la decisión de estirpar el seno por completo o hacer una tumerectomía, conservando la mayor parte del mismo, no depende necesariamente de lo avanzado que esté el cáncer. Hay tumores que no están avanzados, es decir, que no han hecho metástasis a distancia ni son especialmente agresivos, pero por ejemplo son multifocales, es decir, hay muchos focos de ese pequeño tumor diseminados por la mama. Ahí no podemos hacer muchas tumorectomías, así que tenemos que quitar la mama. Hay otro tipo de tumores que son los que llamamos carcinomas in situ, que son de muy buen pronóstico, pero que también tienden a irse por toda la mama, por lo cual parece que somos muy radicales, muy agresivos, quitamos la mama, pero es un cáncer de buen pronóstico. O sea, no por más cirugía es peor pronóstico, ni mucho menos. Para determinar el alcance de la intervención se estudia el llamado ganglio centinela, que es el primer ganglio de la axila y al que drena todo el tejido mamario. Los tumores mamarios tienden a difundirse por vía linfática y difunden hacia la axila. Entonces tenemos que hacer un estudio para saber si ese tumor se ha ido ya fuera de la mama y ha ido hacia la axila. Si analizamos ese ganglio y vemos que es benigno, que ahí no hay células tumorales, por definición sabemos que ya no ha ido a ningún otro sitio, no puede estar fuera de ese ganglio centinela. La reconstrucción de la mama es fundamental para el bienestar emocional de la paciente. Puede hacerse de forma inmediata a la vez que se estirpa el tumor o de forma diferida, pero lo recomendable y hacia lo que se tiende es a que se haga en el mismo momento. El que la mujer se despierte de la anestesia y salga del hospital sin esa mutilación es fundamental. Aunque no se haya hecho algo definitivo, porque muchas veces no se hace algo definitivo, se deja un expansor mamario que poco a poco va dando ese volumen que al final queremos. En este punto trabajan juntos el oncólogo que estirpa el tumor y el cirujano plástico encargado de la reconstrucción mamaria. Supongo que como en todas las enfermedades y en esta probablemente más, la detección precoz es importantísima para, como se dice vulgarmente, cogerlo a tiempo y poder actuar con mayor facilidad antes de que el cáncer haga metástasis y se extienda. En este sentido, hoy día los estudios genéticos no sé si son posibles a la hora de establecer un cribado entre la población o si serían recomendables. Aquí hay dos cosas. Por un lado, las mutaciones en los genes estos de alto y moderado riesgo, por supuesto que una vez que se tiene esta información, esto es muy relevante para el manejo del paciente, porque efectivamente, en mi caso de los genes de alto riesgo, incluso se recomiendan medidas profilácticas, mastectomía profiláctica o forectomía profiláctica, etc. Y luego, con respecto a la población general, también se está trabajando mucho, ese va a ser el futuro, y precisamente lo que se quiere es refinar mucho más el riesgo individual que tiene cada mujer para adaptar los programas de screening a distintos niveles de riesgo. Si fuéramos capaces, mediante estos algoritmos que incluyen factores genéticos y ambientales, fuéramos capaces de dividir a la población de mujeres en distintos grupos de riesgo, pues podríamos personalizar mucho más estas medidas de screening y a lo mejor enfatizarlas más en las mujeres que están en el grupo de alto riesgo y no tomar tantas medidas en mujeres que pueden estar en un nivel de riesgo que puede ser inferior al riesgo de la población general. En esto es en lo que se está trabajando ahora mismo. No creo que estemos tan lejos de poder aplicar estos modelos. Yo creo que a medio plazo se van a poder aplicar. Cientos de miles de mujeres en España han pasado por un cáncer de mama. La escritora, actriz y directora de cine, Mabel Lozano, es una de ellas. Una experiencia tremenda. Lo primero es, bueno, pues mucho susto, mucho miedo. Es que la palabra cáncer, la palabra cáncer da mucho miedo. Pero fíjate, yo desde el primer momento tuve claro que lo mío se llamaba cáncer. Yo tenía un cáncer de mama. Yo era una enferma oncológica. Porque hay muchísima gente que todavía la palabra le asusta y tiene mucho estigma. Desde el momento que te diagnostican un cáncer, tú preguntas, ¿me voy a morir? Y mi oncólogo me dijo, sí, como todo el mundo, pero de esto no. Mabel ha superado la enfermedad, pero no se ha conformado con eso. De hecho, ha rodado un documental, ni vencedoras ni vencidas, con el que quiere visibilizar esta enfermedad y una dura realidad. Un tercio de las mujeres que pasan por un cáncer de mama acaban desarrollando metástasis. Pues yo creo que los médicos no te dicen que tienes posibilidad de desarrollar un cáncer de mama metastásico. Supongo que para no asustar, pero el porcentaje no es desdeñable. Un 30% de las mujeres que sufren cáncer van a sufrir cáncer de mama metastásico. Es un porcentaje altísimo. Insisto, una enfermedad que no tiene cura al día de hoy. Ni vencedoras ni vencidas exponen los testimonios reales de mujeres que se han enfrentado como ella al cáncer de mama. Una enfermedad que le puede tocar a cualquiera, pero que cogida a tiempo se cura en un porcentaje muy alto de las ocasiones. En todo caso, siempre deja huella. Ciertamente hay dos tipos de secuelas. La física. Es decir, que la física afortunadamente en mi caso ha sido muy leve. Bueno, muy leve. Quiere decir, yo tengo que tomar una pastilla durante cinco años, que soy muy deportista y gracias a eso no me duelen todos los huesos del cuerpo todos los días. Pero sí es verdad que hay un tema psicológico que se queda ahí. Uno, que cada seis meses, los primeros años, tienes que pasar esa ITV. Por otro lado, piensas que esa ITV hace que tú seas al día de cosas que antes no sabías. Pues tengo colesterol o tengo no sé qué. Y no tenías ni idea porque nadie se hace una analítica cada seis meses. Pero sí es verdad que estás un poco con el miedo a que eso llegue. Y también cuando te duele algo, un poco te asustas, ¿no? Asusta al paciente y a la familia, a los hijos, a la pareja, a los padres, que de alguna manera son también víctimas colaterales del cáncer de mama. El futuro pasa probablemente por una detección cada vez más precoz de los tumores o, como en el caso de los hereditarios, de una predicción cada vez más precisa de la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama. Seguimos avanzando en nuestro diagnóstico de hoy dedicado al cáncer de mama. Hemos trasladado un equipo hasta la Asociación Española contra el Cáncer, una entidad que tiene muchísimo que aportar en esta materia. La Asociación Española contra el Cáncer es sinónimo de ayuda, cercanía, acompañamiento a los enfermos y sus familias. Hacerles la vida más fácil, ayudarles, prestarles todos nuestros servicios de forma gratuita, de forma universal. Es una labor de escucha, es una labor de empatía, es una labor de saber estar, de sonrisa, de recoger esas demandas que tanto el paciente como la familia necesita para poder canalizarlas y darles una solución. Con la pandemia se han tenido que adaptar, perdiendo en cierta medida presencia personal. Estamos haciendo desde el primer día de la pandemia intervención telefónica, videollamadas o ya presencial. Ahora ya damos a elegir a la persona. La palabra cáncer asusta. Ellos ayudan a combatir el miedo. El impacto emocional del cáncer es fuerte porque te cambia la vida, es un paréntesis en tu vida, pero es verdad que determinados tipos de cánceres como el cáncer de mama requieren además de unos cuidados que no requieren otros cánceres. Cuando nos piden ayudas concretas, en el caso por ejemplo del cáncer de mama, pues las pelucas, las prótesis mamarias... Se entrega en préstamo y cuando la persona lo deja de necesitar, nos lo devuelve. Tenemos también prótesis mamarias, de silicona y las iniciales que las llamamos, que son las de Anita. Y luego tenemos el tema de los turbantes y los gorros, tanto para dirigidos a profesionales como para pacientes que hacen nuestras voluntarias del taller de costura. La crisis sanitaria entienden que ha provocado una paralización de la detención precoz. El diagnóstico del cáncer de mama, yo siempre hago el mismo llamamiento, prevención, prevención y prevención. No nos podemos saltar ni una sola de las revisiones que tenemos o que nos tocan. Y bueno, por supuesto la comunicación familiar, el apoyo familiar es importante. Tan relevante como la labor que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer, la entidad que más invierte en la investigación del cáncer. Pues hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que volvemos dentro de una semana. Así que les emplazamos a todos ustedes a que nos acompañen de nuevo en siete días, cuando volveremos con un nuevo asunto de salud contado como siempre, desde una perspectiva muy diferente. Adiós.